Hola mis amores, bienvenidos al Mundo de Meri, donde os traigo noticias de los actores de Senkal Kapimi, Keran Bursin y Hande Ercel. Ha salido nuevo vídeo de Hande Ercel para la nueva colección, para la nueva cápsula de Atasai. Os lo dejo a continuación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Atasai y Hande Ercel se reunieron en una colección cápsula especial. Descubrimos el Mundo de Hande Ercel con Atasai. Nueva entrevista de Hande Ercel para L Turquía. El rostro de la marca Atasai Hande Ercel lanzó una colección cápsula especialmente preparada para el verano, en la que ha trabajado minuciosamente cada detalle y que lleva su propio nombre. Reflejando la inspiración que la exitosa actriz tomó de la naturaleza y arte, la colección cápsula refleja los elementos Datasai que cada mujer usa en su estilo único y libre y que se puede usar en cualquier estilo completamente a la mujer. La colección con Hande Ercel es el centro de atención y el comercial grabado en Dubai se presentaron en un lanzamiento especial. El enfoque de la colección El Mundo de Hande Ercel. La inspiración de Hande Ercel en el viento y la sensación de libertad que da el viento destacan en muchos apartados de la colección. Hande Ercel trabajó con el galardonado grupo de diseño Datasai y se implicó personalmente en cada uno de los proyectos, procesos creativos como el dibujo y el diseño, decidiendo los colores y finalmente en cada uno de los procesos de producción, afirmando que sus gustos se centran en formas estructurales abstractas. Ercel atribuyó el mismo significado a la colección cápsula de joyería, enfocado en el mundo de la actriz que es un amante del arte y la naturaleza. La colección se centra en las pinturas hechas por Hande Ercel y las obras de sus artistas favoritos. El enfoque de la colección El Mundo de Hande Ercel, dado que señaló que la mariposa tiene un significado especial en su vida, la forma de la mariposa fue diseñada en su forma más abstracta. Hande Ercel, que quiere que la forma del ojo en las joyas se aleje de su forma clásica, también da importancia a los ojos en sus dibujos, por lo que su forma se interpreta en una forma abstracta en la colección. Aquí se supone que el diseño de estos anillos serían la mariposa y luego los cuatro últimos de abajo serían ojos. Hizo dibujos especiales para la colección. Hande Ercel también dibujó bocetos para la colección cápsula. Estos dibujos fueron transformados en forma de joyas por el galarnodado equipo de diseño de Atasai. Hande Ercel guió meticulosamente y tomó sus decisiones en cada etapa, desde el día hasta la noche, según el uso de las joyas, hasta el detalle del tamaño. Los colores utilizados en los diseños fueron también las elecciones que reflejan el mundo de la exitosa actriz. Dado que Hande Ercel ama mucho el metal blanco, todos los diseños también se fabricaron en blanco. Además se fabricaron en oro verde también. Atasai Kamer, el CEO de Atasai, hablando en el lanzamiento especial de la colección cápsula, dijo Al diseñar nuestras colecciones tratamos de explicar que cada mujer tiene su propio estilo y la libertad de terminar el estilo que su alma desea. Es muy valioso para nosotros que la persona con la que lanzamos esta colección fuerte y libre sea una mujer con estilo y elegancia como Hande Ercel. Hande Ercel compartió la colección que lleva su nombre con los invitados y dijo Estoy muy emocionada con nuestra colección cápsula que hemos preparado junto con el equipo de diseño de Atasai. Tenemos muchas fuentes de inspiración en esta colección cápsula de joyería que hemos preparado para el verano. La naturaleza siempre fue nuestra principal fuente de inspiración con todas sus bellezas. Junto con eso, los libros que he leído, las películas que he visto, mi perspectiva y amor por el arte, artistas cuyas obras surrealistas y abstractas admiro y figuras que siempre han significado algo para mí en mi vida. La inspiración es un poco de lo que recolectas y has sido capaz de ver a través de la vida. Por esta razón, todo eso se convirtió en mi inspiración. El equipo de diseño de Atasai convirtió mis dibujos en una forma tan hermosa que me gustaría agradecerles una vez más. Podemos decir y casi asegurar que la campaña Atasai es una de las mejores campañas que ha realizado Hande Ercel. Las joyas son muy bonitas, son muy finas y elegantes, ya quisiera yo poder hacerme con una de ellas. Son completamente maravillosas y lástima que esta marca a día de hoy creo que solo vende en Turquía, en esa zona, por esa zona. Hande Ercel, por lo que hemos podido saber, ha estado presente en el diseño de cada una de sus joyas. Así que la campaña lleva el nombre de Hande Ercel. Maravilloso, de verdad, normal que Hande Ercel levante tantas envidias. Y por supuesto, ya se sabe por qué, normalmente, cada vez que Hande tiene un éxito, saltan rumores y quieren empañar este éxito. Es la sensación que tenemos cada vez que Hande hace una nueva campaña. Ahora mismo, gracias a Senkal Kapimi, tanto Keran Bursin como Hande Ercel están en la cresta. Son llamados para hacer mucha publicidad y eso a otros tiene que hacerle daño, porque dejan de llamarlos a ellos. Supongo que por ahí vendrán las envidias. Me despido, hasta un próximo vídeo. Chao, chao. Chao. Chao.